Continúa con el uso de la palabra al diputado por la provincia de Salta, del Frente de Todos, Lucas Javier Godoy. Gracias, Presidente. La verdad que voy a ser muy breve, me parece que tenemos que apurarnos. Así podemos definitivamente contar con la aprobación de esta ley y avanzar en la prórroga de las asignaciones específicas. Mire, es cierto que respecto del fortalecimiento del federalismo tenemos enormes falencias, no creo que sea la asignación específica para la cultura una de esas, me parece que lo que tenemos que hacer es fortalecerla y sostenerla, porque estas asignaciones significan su sostenibilidad, principalmente. Un apoyo nacional para que aprobemos esta ley, de distintos referentes a lo ancho y a lo largo del país, de organismos oficiales, de estructuras oficiales, de secretarías. El Consejo Federal de Cultura se manifestó. Digo, hay un pedido, un apoyo, un impulso verdaderamente federal para que se prorroguen estas asignaciones. 50 años, me parece que es un poco endeble el argumento. Lo de 50 años tiene que ver con que se transforme en una política pública que no dependa de los vaivenes y se pueda sostener en el tiempo. ¿Qué es lo que tendría que pasar mayormente con aquellas políticas públicas que han tenido resultados eficaces, eficientes? La cultura genera identidad, la cultura genera trabajo, fortalece los vínculos sociales. Se ha hablado mucho del aspecto del cine, del teatro, y comparto todos aquellos argumentos que se brindaron en favor de la aprobación de esta ley sobre estos puntos. Me gustaría comentar un poco de las bibliotecas populares. En mi provincia, en Salta, que es una verdadera cuna de poetas, de cantantes, de bailarinas, bailarines, la verdad que es Salta, actrices, actores, la verdad que tenemos una actividad cultural maravillosa y que muchas veces se va generando a los ponchazos, no siempre se recibe financiamiento. Ojalá tuviese más financiamiento, pero se ha desarrollado y tiene mucho potencial todavía y para eso se necesita presupuesto, porque genera laburo, además de la identidad que les decía, genera laburo la cultura, todas las actividades culturales. Respecto de las bibliotecas populares tenemos alrededor de 65 y la mitad más o menos están contenidas en Conavit por problemas registrales, de personería, donde uno tiene que apoyar e impulsar para que se regularicen y puedan recibir esos beneficios. Porque están distribuidas a lo ancho y a lo largo de la provincia, en municipios recónditos, en municipios alejados, que pueden contar con presupuesto para comprar libros, para que los chicos asistan, que de otra manera no tendrían esos libros, para alquilar un salón y ahí juntar un poco de recursos para la comunidad. Me pasaban algunos datos de Salta. Las que están paradas por Conavit porque tienen los papeles al día, podríamos decir, les significan una erogación de 500.000 pesos anuales. Más de 250.000 para cada biblioteca para compra de libros. No es guita. Ahora, si se lo sacamos, la cierran. Y si la cierran, se quedan sin esos lugares tan centrales para la contención básicamente social, municipios, lugares, barrios, que precisan de esos centros culturales. Se ha hablado de la eliminación de estas asignaciones. Me hacía acordar la eliminación de estas asignaciones a partir del consenso fiscal. Un tan mentado consenso fiscal. La verdad nos ha perjudicado en distintos aspectos. Entre otros, uno que discutimos el día de ayer, que tiene que ver con el subsidio al transporte. Esta distribución inequitativa que no nos vamos a cansar de reclamar, que está perjudicando claramente al interior. Se pretende eliminar las asignaciones específicas tomando como argumento, como paraguas, el consenso fiscal. Ahora, yo me acuerdo del consenso fiscal que como una zanahoria, el expresidente Macri le dijo a todos los gobernadores y gobernadoras que, por ejemplo, no iban a eliminar la coparticipación en lo que tenía que ver con los derechos de retención de la soja. Y eso iba para los municipios, también con asignación específica para infraestructura. Les sirvió un montón a los municipios. ¿Saben qué pasó? Lo eliminó. De un plumazo. No puede ser el argumento ese. Nosotros tenemos que defender estas políticas. Tenemos que defender estas leyes que generan, fortalecen nuestra cultura. Una palabrita más. Además, también se argumenta en contra respecto a la burocracia. ¿Cuál es la burocracia de la que hablan? ¿Cuáles son los criterios objetivos que están tomando para decirnos que es peligra y se agista el fantasma de la burocracia? No lo he escuchado, excepto la misma palabra. Lo mismo decían, termino, presidente, con la Orquesta Sinfónica de Salto, una de las mejores orquestas sinfónicas del país. Y me animo a decir de Latinoamérica. Cuando era legislador, perdón que sea autorreferencial, impulsamos una ley para que queden en planta permanente los músicos y las músicas de la orquesta. Como sucede en la mayoría de las orquestas sinfónicas del país y del mundo. Nos decían constantemente que eso iba a generar que se achanchen los músicos, que se iba a burocratizar, que se iban a transformar en trabajadores estatales, burocratizados, y que no iban a seguir teniendo la calidad que claramente siguen teniendo en la orquesta sinfónica. La verdad que esos son argumentos hasta vetustos, le diría, presidente. Entonces me parece que es momento de avanzar y poder nuevamente otorgar estas asignaciones que tanto fortalecen nuestra cultura. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.